Vamos con el siguiente boletito, ¿verdad? Para arriba del caballo, pongan mucha atención para que vean que esto no estamos haciendo trampa, es todo legal Los niños están sacando sus boletitos para que vean que sí es cierto El primer número descartado es el 50 Después es el número 87 que parece 87, ahí se usa los cuerdos, estás viendo bien 128 descartado, el número 128 descartado Siguiente número, a ver, son dos, tres, más tres, ¿verdad? Tres numeritos, a ver, de uno, de uno niña, el otro uno 126 queda descartado Y el bueno nuevamente ahí es 133 se ha ganado el caballito El número 133 Es el dueño ahora del caballito A ver, ¿quién tiene nombre? Niurka Salgado, dice Y déme las chelas, ¿eh? Para que le dure el caballito De ataxicar, fíjese, hasta allá se lo va a llevar No importa, si tiene no tiene como llevarse No, yo me lo llevo, ¿eh? Yo aunque lo vaya jalando No importa, ¿eh?